¿Cuántos son los integrantes de su familia? ¿Cuánto hace que había pedido la posibilidad de que le trajeran las chapas? Aproximadamente en marzo fue, pero esto se renovó todo ahora y mejor dicho en una semana fue lo mejor para mí porque en una semana se hizo todo. Bueno, recibiendo los beneficios del plan de hecho. Sí, por supuesto, contentísima, estoy re emocionada, estoy feliz. Cuéntenos un poquito cómo se compone su familia, ¿cuántos son los que viven aquí? Somos seis personas grandes y cinco, seis bebés tenemos. ¿Cuánto hace que habían gestionado la posibilidad de que les trajeran el plan de hecho? Fue en el mes de enero o febrero más o menos. Bien, hoy es una realidad, ¿valió la pena esperar? Es un sueño cumplido y para mí es una realidad. Ojalá que no sea la única y que todos tengan tanta suerte como yo y que se les cumpla, porque el sueño de tener un techo propio es de muchos no se lo mide. Con la última caída de granizo en nuestra ciudad, bueno, me decía que perdió todo, ¿no? Que no solo se quedó sin techo, sino que se le arruinó todo lo que tenía adentro. Sin las cosas todo se perdió, totalmente afectada, quedamos sin el aparador, sin los colchones, sin la cama, la heladera se llevó a quemar los cables, todo, horrible, horrible fue. Y después vino Marcelo, nos dio la chapa de cartón hasta hoy, que me vino el plan de hecho, que para mí es una realidad, estoy más que emocionada, estoy más que feliz, me gusta esto y ojalá que siga. Estoy contenta porque la verdad es que el granizo había reventado todo mi techo y mojó todas las casas, las camas, me hizo un desastre. ¿Cuántos integrantes son en su familia? Cinco, tengo cuatro hijos y mayor. Estuvo el intendente aquí recién y, bueno, le dijo que les iban a cambiar inclusive los tirantes, ¿no? Sí, sí, me dijo que iban a sacar los tirantes porque ya estaban feos, o sea, ya no daban más. Y yo no pude rolar mi casa porque yo vivo sola con los chicos, así que... Bueno, ¿contenta? Contenta, muy contenta, gracias yo, gracias al intendente y gracias a toda la gente que nos ayudaron. ¡Gracias!